Hoy en día, muchos jóvenes prefieren hablar otros idiomas, pero menos su lengua materna, que en la cual eso tiende a llevarnos a otro análisis para hacer conciencia en esta juventud que si bien es cierto a eso, el presidente boliviano Evo Morales llama la descolonización mental para poder crear nuestra propia forma de pensamiento para poder desarrollarnos. Entonces, en este sentido, a esta joven generación tenemos que prepararlo para que ellos lo asuman con mucha responsabilidad el seguir desarrollando y fortaleciendo el idioma que su querida mamá lo ha transmitido a ellos. Gracias por ver el día de hoy, cuando estamos celebrando el día de la madre en el contexto internacional. Hoy, el 21 de febrero, los indígenas se convirtieron conmemorando el idioma madre de la madre. Así que, espero y agradecimientos a todos.